en esto. El TREPE, el Partido Nacional lo ha apoyado contundentemente, ha sido uno de los promotores del TREPE falso que haya sido Libertad y Refundación, el que promovió el TREPE en su momento fue el Partido Nacional. Y aquí vamos a apoyar absolutamente todas, todas, pero todas las herramientas que le puedan servir al Consejo Nacional Electoral para garantizar elecciones transparentes partiendo de una premisa bastante sencilla. Y es que en elecciones transparentes, limpias, es imposible que Libertad y Refundación vuelva a ganar una elección en el país, por el rechazo popular que tienen por su inutilidad para gobernar. El descubrimiento al interno del CNE ha sido muy interesante. Al parecer no todo fue tan lindo y tan limpio como nos quisieron vender en el año 2021. Hay muchos aspectos en los cuales se puede mejorar todavía. Y esperamos nosotros que este Consejo Nacional Electoral nos pueda garantizar elecciones al final del día en la que lo que se garantice es que se respete lo que el pueblo hondureño, más allá de quién gane o quién pierda, que se respete la voluntad soberana del pueblo expresado en las urnas. Eso es lo que nosotros como partido político hemos siempre pedido y que en esta ocasión, con un partido político de izquierda, radical, que venera elecciones como la de Venezuela, pues obviamente estamos con los ojos muy abiertos y exigiendo transparencia.